En la línea telefónica tenemos contacto con el doctor Jaime Sabludowsky Cooper, el expresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Doctor Sabludowsky, Jaime, muchas gracias por tomar la llamada de Grupo Fórmula Noticias. A tus órdenes, Pepe. El gusto es mío. Gracias, pues ya estás enterado lo que ha dicho Donald Trump, lo que ha trascendido a través de esta comunicación que fue revelada por la cadena CNN. ¿Puede Trump cancelar el Tratado Libre Comercio sin aval del Congreso? Bueno, mira, la comunicación que se filtró el día de hoy es un documento de campaña que no sabemos y no estoy seguro que refleje lo que la administración del presidente Trump va a hacer una vez que tome posesión. Es cierto que durante la campaña se dijo en diferentes ocasiones que se iba a renegociar el TLC o en su caso que se pudiera denunciar el TLC. Efectivamente, los ejecutivos de los tres países tienen la posibilidad de denunciar el Tratado Libre Comercio porque es una facultad que el tratado le da a los propios ejecutivos. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que estamos muy al principio del proceso de pláticas con el gobierno entrante y yo estoy seguro que en la medida en que vayan viendo lo que implica la relación bilateral y sobre todo la interdependencia entre los tres países, habrá espacio para que estas discusiones y estos discursos de campaña dejen espacio a lo que es la labor y la tarea de gobernar un país tan importante y con tantos compromisos internacionales como Estados Unidos. Jaime Sabudovsky, supongo que están evaluando a ustedes, están mirando, tratando de mirar de cerca cuáles pueden ser las consecuencias de una decisión de esta envergadura. Pues desde luego, en primer lugar, para los mexicanos. Por supuesto, por supuesto. Como tú sabes, durante los últimos 20, 25 años, México ha pasado una estrategia muy importante de crecimiento en los mercados externos, no solo en el mercado de Estados Unidos y Canadá, pero por supuesto es que el mercado más importante ha entrado en el TLC y para nosotros, estratégicamente, el TLC es un tema de la mayor importancia. Yo diría que no solo es para México, es igualmente para Estados Unidos y Canadá. buena parte de la competitividad de muchos países en Estados Unidos dependen de la interdependencia con México y de la posición conjunta con México y Canadá. Así es que cualquier cosa que atente contra eso, atentaría, por supuesto, contra México, pero también contra los intereses económicos de Estados Unidos. ¿Qué debería hacer México, bueno, y en su caso, claro, Canadá, para enfrentar esta posibilidad? Mira, lo primero que tenemos que hacer es lo que yo creo que están haciendo los gobiernos de los dos países, del gobierno de Canadá, del gobierno de México, que es establecer puentes de comunicación con el equipo de transición del presidente Trump, del presidente electo, para entender cuáles son sus preocupaciones, cuál es el motivo detrás de las declaraciones transición en campaña y realmente cuáles son sus objetivos en la relación trilateral. Y por supuesto, eso no depende de nosotros, pero yo estoy seguro que todos los intereses que tienen, todos los grupos de interés que tienen inversiones, exportaciones, inversiones en México, Canadá y Estados Unidos, también se van a sacar con la administración para transmitir la importancia del marco TLC para esos negocios. Pues yo creo que estamos muy al principio de los intercambios con la administración. Evidentemente, las declaraciones del presidente, del entonces candidato Trump, son un reto muy importante. Yo no recuerdo haber escuchado declaraciones tan ignorantes y tan vociferantes y en ese sentido tan irresponsables, pero también creo que una cosa es estar en campaña y otra cosa es gobernar. Y creo que estamos muy al principio de este tema. Pues gracias, doctor Sabudovsky, por permitirnos esta aproximación a lo que se está revelando como una amenaza sin duda y ante lo cual se ha creado inquietud, incertidumbre, sobre todo por quienes son los actores fundamentales de los factores económicos. Así es, Pepe. Muchas gracias, sí. Gracias, hasta luego. Es el doctor Jaime Sabudovsky Cooper, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.